Está el camión este aquí atascado, chaval. ¿Cómo piensan mover este camión? ¿Cómo? ¿Cómo mueves esto? Maybe wait one day, two days, maybe two hours. Oh my God, amigos, ha llegado el día. Empezamos el road trip épico hacia Vimyakon, el lugar habitado más frío del mundo. Vamos. Yakutsk no tiene ninguna carretera constante que la comunique con el resto del país, de Rusia. En invierno, Elena se congela y tenemos esta carretera de hielo. Esta carretera tiene entre 40 centímetros de grosor hasta 2 metros donde es más ancho. Pero me ha dicho el conductor que incluso con 15 centímetros los coches conducen por encima sin ningún problema. No sé, están locos. Ya está todo agrietado. Esto resbala. Yo no sé cómo se puede conducir por aquí. Este es el final del río, ¿verdad? Sí. Estamos de nuevo. Tiración. Vale, parada rápida de supermercado, para comprar agua, papel higiénico, que nos vamos a tener en los próximos días, algunos snacks para la carretera. Se llama este pueblo Nizhny Vistak. Está Yakutsk, que está ahí, al otro lado del río. Aquí es donde salen los ferries que en verano cruzan el río. Todas las empresas tienen aquí en este pueblo centros, porque aquí es donde llegan los camiones y los trenes con todos los productos de otras partes de Rusia. La gente le renta venir aquí a comprar porque es más barato que en Yakutsk. ¿Veis? Hasta este supermercado es más grande y como más completo que el otro que estuvimos en Yakutsk, que el otro día. Lo que estáis viendo, lo que estamos condicionando es la carretera federal Lena. Es la carretera principal de Yakutsk, de toda la región, que es de un tamaño parecido a India. Así que imaginaros, una carretera principal para un territorio como el de India. Imaginaros. Cada vez que hay que salir del coche son 5 minutos aquí nada más que de vestirse para salir afuera. Mira, esto es para que aparezcan las ensaladas. Mira. Vale, hoy toca comida temprana. Son las 12 y 20. Una ensaladita. Una pasta rellena. Esto tiene patata dentro y esto es zumo de frutas secas. Y he pagado por todo esto 3 euros y medio. Lipa. Ya estoy hecho al frío. Aquí, sin guantes, sin gorro, sin braga, chaqueta abierta. Soy un local. Vale, se acabó el asfalto. De aquí en adelante, pura carretera de grava. Parada técnica. No podemos parar mucho rato. Estamos aquí, pues ya veis, camino de tierra, ahí en mitad de Siberia. Se va a hacer de noche, no sé, una hora y poco. Y son las dos nada más. Mira, esto es lo que tienen que llevar todos los coches por seguridad. Un par de ruedas de repuesto, palas, algunas mantas térmicas, imagino. Todos los coches tienen que estar preparados para socorrerse a sí mismos en caso de quedarse atrapados en alguno de estos lugares. Porque aquí, aquí no hay quien te ayude si te pasa algo. Pero qué lugar, gente, mira. Me flipa el sonido de pisar la nieve. Ojo a la gasolinera en mitad de Siberia. Esto es la gasolinera. ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo el viaje? Muy bien, muy bien. Muy frío. Ojo al baño. Pues efect... ¡Buah! ¡Joder! No sé si eso es un baño, ¿no? Pero está completamente inservible. Y yo me pregunto, aquí dentro está el petróleo, ¿no? Pues ¿cómo coño hacen para que no se congele? ¿Le echarán algún producto? ¿O estará calentado? ¿Algo, no? Y otra cosa que me ha parecido interesante es que desde que hemos salido de Yakutsk, toda la infraestructura es de madera. Las casas han dejado de ser de hormigón y son todas de madera e incluso los postes de la luz. Pero no solo esto, sino los grandes. ¿Habréis visto algún clip también? Los grandes también son de madera. Todo porque es más barato, más barato de traer y de mantener y porque para la zona que es y para la poca gente que vive aquí no vale la pena una gran inversión en infraestructura, según el gobierno. No, por eso tampoco hay más carreteras y tal. Esta gente está cogiendo agua. Aquí no hay agua corriente y para seguir en agua tienen que coger bloques de hielo y derretirlos. Son las 5 y 20 de la tarde y mirad, en mitad de Siberia, menos 41 grados marca el termómetro ahora mismo. Tengo que mear y va a ser probablemente la meada más dura de lo que tengo de vida. Update, estamos en Handiga, es un pueblo de 6.000 habitantes. La ciudad más grande, más cercana que tiene es Yakutsk, que está, ya habéis visto, a un día de conducción por carreteras como estas. Vamos a cenar aquí en un café. En estos apartamentos de aquí vamos a pasar la noche. Este es el cuarto que nos ha tocado a nosotros. La tercera es bien antigua. Lo comparto con Ir. Cinco estrellas. Bueno, me voy a descansar. Mañana, un día larguísimo, todo el día de conducción. Y mañana llegamos a Aymiyakon. Va a estar muy guapo y a descansar hasta mañana. Buenos días, son las 8 de la mañana. Nos preparamos para continuar el viaje. Está amaneciendo, se me está cayendo la nariz del frío. El problema es que aquí para desayunar el menú es el mismo que para comer y para cenar. Gente, gente, mirad que amanecer. Dios, chaval. Esto de aquí es el Aldan River. está al lado de Cándiga. Este pueblo se fundó porque en este banco del río venían, traían todos los prisioneros del sistema de Gulags y aquí decidían a dónde destinaban cada uno. Algunos iban a hacer carreteras, otros iban de ayuda para los geólogos, otros iban, trabajaban en mantenimiento de bosques y tal. Aquí empieza la famosa Carretera de los Huesos. Este es el kilómetro cero de la Carretera de los Huesos que va desde Handigá, donde estamos, a Magadán. ¿Por qué se llama la Carretera de los Huesos? Os preguntaré. Aquí, kilómetro cero, en honor a las víctimas. Mucha gente murió haciendo esta carretera pero por las condiciones, por el frío que hace, nadie enterró esos cuerpos. Lo dejaron que se descompusiera a lo largo de años. Entonces, pues, los restos y los huesos siguen estando por los alrededores de esta carretera. Cuidado el termómetro del coche. Solo existe. Menos 46. Este tío me acaba de decir que aquí se pone a veces por esta carretera a 150 por hora. You are crazy, Maxim. No hace falta que diga nada, ¿no? Otra cosa interesante que me he dado cuenta en esta carretera, sobre todo más anteriormente, ¿no? Aquí, muchos coches y sobre todo los camiones viajan en grupos, viajan en convoy. En plan, dos o tres camiones casi siempre. No sé, es como para ir más seguro, ¿sabes? Cuando después uno tiene un problema se paran todos, se ayudan tal. Imagino que estar aquí solo puede tener sus riesgos. Mira, aquí sí hay torres eléctricas de metal, ¿eh? Vale, varias cosas interesantes. Me está diciendo que para conducir, que él realmente no usa dos neumáticos distintos, como os dije. Usa los mismos, que no hay tanta diferencia entre los de verano y los de invierno. Pero tiene unos neumáticos que son especialmente buenos. Que la cosa es que cuando la temperatura cae por debajo de los 40 bajo cero, el hielo está tan congelado que ya ni siquiera resbala. O sea, él va tranquilísimo. En cambio, si sube, por encima de menos 40, menos 30 y tal, entonces tiene que estar mucho más pendiente porque entonces sí puede patinar. El único problema que hay en invierno es que los neumáticos, si el coche se para bastante rato, si dejan de andar, se congelan, se congelan los neumáticos y dejan de, pierden la redondidad, se vuelven como un poco más cuadrados y luego al conducir y luego al empezar vas como toco 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 toco. mirad, mascarillas congeladas, caramelos, cigarros, no sé si serán dos naciones. Se llama Shaman's Creek. Creek es pues esto, un sitio de tipo agua que no está congelada. ¡Guau! ¡Qué guapo! Y pues es el arroyo del chamán o algo así, no sé por qué es el chamán. ¡Ah, coño! Tiran monedas también aquí. Y otra cosa más que os quería decir. Los conductores aquí también usan casi todos sistemas de comunicación de radio, ¿cierto? Los grupos o cuando van en convoys, los camiones, para estar en comunicación todo el rato, no se pueden hablar por teléfono, para ver si alguno tiene una avería o para que viene otro convoys de frente o que hay poca visibilidad o que patina al suelo o lo que sea. Todos los vehículos aquí tienen comunicación. ¿Esto? Sí, todo el vehículo tiene esto. Todo el vehículo. 15 camiones. Esto es solo para ti. Ah, esto es para todos. Pero también puedes usar solo para ti y Sascha, un privado. Sascha, para mí, 6 camiones. Ah, ok. Pero aquí, esto es Mounts Road. Sí. Esto es solo un camión para todos. Sí. Puedes hablar con el vehículo y todo. Sí, 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 sí. 10, 15 kilómetros de rango, de alcance tiene. En montaña un poco menos. Ah, y antes me ha dicho, luego me ha dicho también que el otro único problemita pequeño que tienen es que los frenos no funcionan, están congelados. Problemita, es solo problemita. Mira, nos va a dejar pasar. Esto es comunicaciones modernas, ¿eh? Alta tecnología. Esto pinta chungo, ¿eh? Está cerrada esta carretera. Están todos aquí los camiones esperando. Ya te he hecho una sesión, QGD. Y continúa por ahí. Madre de Dios. Un atasco en mitad de Siberia, chaval. Qué loco. ¡Bien! Guau, hace viento aquí. Vamos a ver si nos enteramos de qué es lo que pasa... Sorry. Qué es lo que pasa aquí y por qué estamos aquí todos parados. Está el camión este aquí atascao, chaval. Guau, guau. Uh, está húmeda la carretera. Está helada, está helada. Guau. Dude. Careful. Bueno, el caso, ¿veis? Está muy húmeda, no está duro el hielo y pues, joder, mira. Yo, yo, yo. ¿Qué? Ya veis, está impr... O sea, no se puede pasar por aquí. Aquí hay una caravana de... Mira. La de coches y camiones que están aquí esperando y, guau, el camión este, chaval. Ese tiene un problemón aquí. Vale, esto tiene un... Se ve súper místico, eh. y terminó el trip, quizás esperamos un día, un día, un día, quizás, quizás, dos horas. Tú, si nos toca esperar, espero que tengamos gasolina y todo eso para que no separe el motor del coche. Poca broma esto, eh. ¿Habéis visto qué máquina, chaval? Guau. Esto es... ¡Holero! ¡Iv! ¡Tenemos un problema! ¡Problema! ¡Mucho problema! ¿Qué pasó con este truco? Él estaba conduciendo y luego los ojo se rompó. ¿Tenían que esperar hasta que el ojo sea difícil? No, intentaron mover este truco y luego tienen que traer la caja o la sangre para hacer todo eso. Para reducir the road. Esto es una locura. Nunca me había... No me esperaba esto para nada. ¿Cómo piensan mover este camión? ¿Cómo? ¿Cómo mueves esto? ¡Uh! Chaval. Aquí sí tengo frío. Estoy pasando un poco de frío, eh. Es que mirad, chaval, qué locura. Esto es imposible de sacar de aquí. ¿Y otro coche aquí también? ¡Dios! Están trayendo arena para tratar de rellenar la carretera. ¿Va a tratar de rellenar la carretera? Sí. A ver, a ver, a ver, por favor, eh. Ahí va, ahí va. Dale. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahí va! ¡Vale, dale, dale! ¡Siberia profunda, remota y salvaje, joder! ¡Madre de Dios! ¡Yes, yes, yes! ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Ahora queda el problema! Este sí que no sé cómo lo van a sacar de aquí. Quiero grabar cómo sacan esto, pero tengo que ir a calentarme las manos primero porque, os prometo, me estoy congelando. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso es asombroso! Demasiado, demasiado bien había ido todo hasta ahora. Pero, coño, estando donde estábamos, tenía que pasar, como así. La gente le está dando la vuelta, ya vais a ver. Nos vamos a meter sobre el río congelado para darle la vuelta al camión. Antes, se ha metido una furgoneta por aquí, ha tenido un derrapazo ahí. ¡Dios! Gracias al frío que está esto bien congelado. ¡Madre, madre! La que han liado aquí. ¡Buen trabajo, Maxim! ¡Buen trabajo! ¡Eres el mejor! ¡Vamos! Y esta es la cola de camiones que van en la otra dirección. ¡Y buena suerte! ¡Nos estamos en el van y no en el vehículo! ¡El vehículo no puede ir en el río! ¡Sí, lo sé! ¡El vehículo no mueve! ¡Sí, sí! Pues hay que esperar esta gente a saber hasta cuándo. So, no sé exactamente qué es esto. O sea, lo que sea, es precioso. No sé, son las 3 de la tarde vacío. Se está poniendo el sol. El cielo clarísimo, el aire limpísimo, perfectísimo. ¿Y tampoco hemos hecho la parada de comer todavía, la vamos a hacer en una hora en un bar de estos de carretera Y vamos a comer siendo ya de noche Estamos en Cuba Al parecer esto es un café bastante famoso No sé bien la razón Es prácticamente de noche Menos 50 hace aquí, joder Este sitio es muy especial Porque es como el único sitio El pueblo más cercano que hay de aquí Está a 3 horas como en esa dirección Y ya veis como es todo Como es la carretera pues Hemos terminado de cenar Quedan los últimos 200 kilómetros Unas 3 horas o así hasta llegar a nuestro destino final de hoy Hoy mi acón por fin Y hace No se enfoca pero en menos 51 grados Hemos pasado los menos 50 Vale mirad Vale mirad Hace menos 52 grados Para que veáis que no miento con la temperatura Termómetro del coche Mirad la ventana Dios Estamos haciendo ya los últimos El ultimísimo tramo 35 kilómetros así Nos quedan desde Tontorao y Miyakon Esto ya es básicamente Carril Es más off-roading que otra cosa Nos lleva aproximadamente una hora Hacer estos poco más de 30 kilómetros Sé que viene por ahí Es el primer coche que nos hemos cruzado en 2-3 horas fácilmente Esto sí que no os lo vais a creer Hay un termómetro aquí Justo afuera de la casa donde estamos Hoy mi acón ¿Qué pone ahí? ¿Qué mierda pone ahí? Menos putos 65 grados centígrados Nada de locos Sin palabras Llevo 5 minutos afuera No me quito el cuento en ningún momento Y no siento los dedos Dos y media de la noche Me voy a ir a dormir ya Hoy mi acón Pole of cold La temperatura más baja registrada Menos 71,2 grados centígrados Increíble Bueno, buenas noches Tengo que ir a calentar esta mano